Mi compa, un palomazo, un palomazo aquí con el compa Giro, a ver, tú me grabas y ya te grabas. Órale. Sale pues, no vamos a echarle esta cancioncita, ahí le va mi compa. Que no vas a desborrar, Evoxito. No, esa está. No tengo la culpa. Vamos con esta cancioncita, mi compa, eso que dice. 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 Estamos otra vez en el mismo lugar, durmiendo por lo mismo no vas a parar. En mi viejo corazón, me dejaste engañar, sé que vas a llorar. Tenemos mala suerte, sin cosas del amor, tenemos que ser fuerte, y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar, o te voy a cambiar, y voy a mandarme a hacer un corazón de oro, ven. Para que aguante todo, y le puedas hacer, hay amor sin razón, vuelvemos a perder. No lo puedo creer. Yo juego limpio y sano, sin cosas del amor. Si a ti te di la mano, te di besos y calor, en cambio me engañaste, me causaste el dolor. Me saliste la peor, y voy a mandarme a hacer un corazón de oro, ven. Para que aguante todo, lo que le puedas hacer. Hay amor, corazón, volvemos a perder. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En marcha. ¡Gracias!